Playstation, Xbox e incluso el Wii de Nintendo son las consolas que han sufrido ataque de la piratería y en entrevista para Teban, un comerciante nos habló de este negocio ¿Cómo fue el cambio? O sea, tú eras un total consumidor de videojuegos, ¿no? Te gusta y por ahí te inclinaste a vender este tipo de productos, ¿no? Los videojuegos, pero ¿cómo es que tú llegas a empezar a vender videojuegos piratas? Pues es por empezar a comprar y ya después me llamó la atención poner el negocio y ya fue cuando lo puse hace como nueve años pero fue por eso que me compré un Play 1 y ya empecé a gustar todo eso ¿Cuál es la diferencia entre la gente que compra juegos originales y juegos piratas? La diferencia es que muchas veces porque les da miedo descomponer su consola y hay otras por la economía Por ejemplo, hay gente que tiene la capacidad de comprar una consola de 3 mil, 2 mil pesos dependiendo ahorita pero a pesar de eso caen en la necesidad de meterle un chip o ¿qué le meten para hacer eso, no? O sea, ¿por qué caen en eso? Pues yo digo que hacen el sacrificio de comprar la consola pero pues no es lo mismo gastar 20 pesos que 800, 700 pesos es por eso que lo hacen ¿Cuánto cuesta equipar tu consola para que pueda leer piratería? Pues depende de la consola pero el promedio es de unos 200 pesos a unos 400 200 pesos o por eso ¿Y ahorita cuál es la consola que más está así vendiendo piratería? No, el PlayStation 2 ¿Y todavía sigues vendiendo juegos de los primeros PlayStation? Sí, todavía se venden ¿Y cuál es el futuro ahorita? Ahorita está el Wii, ¿no? ¿El Wii ya está listo para tener piratería o no? Sí, de ese ya hay Tiene como unos 5 meses que ya ¿Cuál es el proceso por el que pasa cada consola para poder llegar a tener este tipo de piratería? Pues depende, hay dos tipos, hay uno que es el físico y el otro es el virtual El físico tiene que abrir la consola e instalarle un microchip Y el otro proceso es por medio de la computadora Es codificación, quitar códigos y todo ese rollo, ¿no? Sí, sirve codificación En cada una de las distintas consolas que están ahorita en el mercado, ¿no? Y en relación a los videojuegos, a los discos en sí, ¿cómo es que llegan a copiarlos? ¿A copiarlos? No sé, yo digo que las mismas empresas son las que producen la piratería ¿Tú crees que haya alguien internamente y que ya sea de China, de otros países Llegan ya craqueados y todo ese rollo para poderlos jugar en tu consola ya adecuada para tener piratería adentro? Pues yo creo que sí, pero... O sea, por ejemplo, compañías como Sony, pues hay quemadores Discos, Bills, también ellos mismos propagan la piratería Y por ejemplo, como en las películas, así pasa que luego traen ya las películas piratas Desde China y otros países asiáticos Igual pasa con los videojuegos, llegan ya listo como un juego madre, por así llamarlo Para reproducirlo Sí, se les llama máster Sí, se consigue también Y de ahí cada quien tiene la capacidad de reproducirlos, ¿no? ¿Es fácil llegar a eso? ¿Tú mismo reproducir tus videojuegos o tienes que acudir a grandes gentes que se dediquen específicamente a la masificación de las copias? No, pues yo digo, teniendo una computadora, pues cualquiera lo puede hacer ¿Sabes que hay una necesidad de un juego copiarlo o algo así? Sí, es cierto ¿Y es fácil o lleva a un proceso difícil? No, pues es fácil, mientras tengan quemador de DVDs, todo es fácil Vale, ¿es algo más que quieras decir así acerca de este negocio de la piratería en los videojuegos? Pues no sé, pues es que, ¿qué te puedo decir? Pues es la gente la que lo compra, si no lo comprarán, no habría Bueno, ¿por qué prefieres comprar videojuegos piratas? Porque son más baratos ¿Cuánto te llegas a ahorrar en un solo juego? Este, hasta 400 pesos Ahorita están en 400, 500 pesos, ¿no? ¿Y en el tianguis, en cuánto los llegas a encontrar? 55, 60 pesos Ahorita, ¿cuál es el juego que estás jugando más? Este, de Naruto ¿Y en cuánto está en tiendas? Como, por real, eso de los 600 pesos 600 pesos, ¿y aquí lo encuentras en? 55 55 Aparte, ¿qué tal la facilidad de poder jugar más juegos sin gastar más dinero, no? Pues sí